Magna, pues nada. Y además yo te quiero preguntar la Magna por dos. Pues venga, venga, Magna. Pues nada, la Magna tendrá que decidirse. Espérate, espérate, perdona Jaime. A ver, dame aquí. Dale, Miguel abre. Edu, sí, que han llamado al timbre porque nos traen las pizzas. ¿No hace falta que mandéis mensajitos? Sí, es que esto es a manivela, ¿vale? Y entonces para que entre el pincero, para enseñar las pizzas, tienen que dar al timbre, ¿vale? Ya puedo usted contestar. Que la gente está, uh, han llamado al timbre. Sí, han llamado al timbre. ¿Qué le vamos a hacer? Si esto es muy chico, si esto es como si fuera un patio de vecinos. Venga, dale ahí. La Magna, muy sencillo.